Por medio de un comunicado, Ecopetrol habló acerca del proceso contractual para el servicio de alimentación en el que estipula que sus procedimientos fueron transparentes de igual, se garantizó la participación plural de oferentes en el que se tuvo en cuenta a seis empresas, entre ellas una local. Asimismo, Ecopetrol dejó claro que estos procesos son realizados con estrictos protocolos de sujeción a la ley y respetando los principios de transparencia, objetividad, idoneidad y eficiencia en costos sin ningún tipo de ventajas en sus proponentes. Dado que en la ciudad de Barranca Bermeja no había pluralidad de oferentes según los requisitos y condiciones de la convocatoria, fue importante invitar otras compañías a participar de estos procesos, fue lo indicado por la compañía.